Master Music Record Company Rimo no miente, no somos recientes La buena lírica sí que se siente Esquivando topes, pateando serpientes Seguimos sonando, no importa qué piensen Yo no mi agüito, estamos de fiesta Hoy si amanece, no duermo ni siesta Saquen la yesca, también el ron Que esta noche solo estuvo mi clon, yo ¿Qué nos pasó? Ya ni sabemos, ya amaneció compa y no lo creemos Saquen las fotos para ya vernos que siga la fiesta hasta que nos cansemos Party, yeah Mucha exa, motherfucker Party, yeah Party, yeah Mucha exa, motherfucker Party, yeah Pon el ron que yo pongo el vodka Dosis de alcohol y me gusta la roca Prenda el teblón que aquí traigo mota Conecta, vatos, llegaron las rucas Ruleta rusa, no va a parar Pues en la fiesta quiero disfrutar Beber licor hasta no poner más Aquel toque que quiero fumar Quiero brindar por los que se me han ido Gafas oscuras y estereos prendidos Somos certeros por si no has oído Los que quieren fiesta y que se escuche ruido Tranquilo amigo, llegaron los compas Voy a decir redes a cuando nos toca Falta botellas y rayas de coca que está bien prendido en lo que me alborota Party, yeah Put your hands on, motherfucker Party, yeah Uh, 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 uh Party, yeah Put your hands on, motherfucker Party, yeah Uh, 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 uh Sigue el gesto, no pare, música que sale, dale, tumba la cabeza con una buena cerveza Chale Acelere como hago diario, esto es de diario Siente el castro, siente el impacto Esto es hip hop, mando reggaeton Manos arriba para que se sienta chingón Un trago de alcohol, un trago de whisky Esto es para que las nenas griten Wiki, wiki Quiero emborracharme, yo quiero embragarme Hasta que la mente se vuelva un desastre ¿Dónde está la banda que le gusta el pisto? Levanta sus manos porque estamos listos Listas para empezarla, listos para cotorrearla Sin el más no hay nada Con las del show Unas atrevidas para que no muevan cañón Pero con esa cintura me pones una sonrisa de guasón Traiga a las nenas que ando cachorro Party, yeah Put your hands on motherfucker, party, yeah Uh, 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 uh Party, yeah Put your hands on motherfucker, party, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Gracias!